La Reina Sofía une sus visitas a los bancos de alimentos con su otra pasión, la comida. La Reina Sofía ha convertido sus visitas a las diferentes sedes de los bancos de alimentos de España en el centro de su agenda pública. Desde hace más de un año, la madre de Felipe VI está llevando a cabo una gira por diferentes lugares del país, como Cuenta, Toledo, Málaga o Granada, para conocer de primera mano cómo se trabaja en la institución, con la que la Fundación Reina Sofía mantiene un acuerdo de colaboración desde 2012. Unas salidas públicas que la emérita ha unido a otra de sus actividades favoritas, la gastronomía. La Reina Sofía ha establecido una tradición en sus salidas por las diferentes ciudades de España, la de disfrutar de la gastronomía. Así, la madre de Felipe VI aprovecha en todas y cada una de sus visitas a los bancos de alimentos de España para almorzar en algunos de los restaurantes locales más reputados. Sin ir más lejos, en su última visita al Banco de Alimentos de Cádiz aprovechó para acudir a la bodega jerezana Val de la Grana, en el puerto, tal y como el propio restaurante compartió en sus redes sociales. Hoy hemos recibido una visita muy especial. La Reina Sofía nos ha sorprendido con su presencia, y ha querido disfrutar de un buen almuerzo en la bodega jerezana en compañía de unos amigos. Destacar su cercanía y amabilidad con todo el personal, gracias por haber confiado en nosotros. Sin embargo, esto no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en todas, y cada una de las visitas que la Reina Sofía ha realizado. Unas comidas en restaurantes tras las que la emérita no duda en posar con el personal, y que se comparte en las redes sociales, para así dar visibilidad a estos lugares. Así, la mujer del rey Juan Carlos no solo muestra su lado más solidarios en los bancos de alimentos, sino que también lo une contra de sus grandes pasiones, la gastronomía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.